Si yo pudiera conservar mis dos amores Y compartir todo mi amor entre las dos No quiero herir al elegir a una de ellas No creo poder vivir sin una de las dos Con un asiento de nacer mi piel dormida La otra vez la dulce paz de nuestro hogar Desde el sol con su calor vuelve a la vida mi pasión Caricias nuevas de su amor es mi delirio La otra es parte de mi ser, es mi pasar Es mi ángel donde mi apoyo cada vez que necesito Si yo pudiera conservar mis dos amores Compartir todo mi amor entre las dos No quiero herir al elegir a una de ellas No creo poder vivir sin una de las dos Con un asiento de nacer mi piel dormida La otra vez la dulce paz de nuestro hogar Una es el sol con su calor vuelve a la vida mi pasión Caricias nuevas de su amor es mi delirio La otra vez la dulce paz de nuestro hogar La otra es parte de mi ser, es mi pasar Es la mujer donde mi apoyo cada vez que necesito La otra vez la dulce paz de nuestro hogar La otra vez la dulce paz de nuestro hogar La otra vez la dulce paz de nuestro hogar